10 pájaros carpinteros más hermosos Muchas veces no sabemos a qué se debe este ruido seco y repetitivo muy similar al golpeteo de un martillo a una velocidad casi supersónica. También nos hemos paseado muchas veces por bosques y parques y vemos pequeños agujeros en los árboles. Esto se debe a la presencia del pájaro carpintero, un simpático animalito que habita en todas las regiones boscosas del mundo y cuya labor principal es perforar las cortezas de los árboles en busca de alimento. Tiene una forma característica de su pico que los hace inconfundibles entre otras especies de aves. Tiene una lengua muy larga y pegajosa que se enrosca en el interior de una cavidad craneal. Esto amortigua la contundencia de los golpes que propina a los troncos cuando busca su alimento. Número 10. Picamaderos negro Es el pájaro carpintero más grande de Europa. Se trata de un ave voluminosa del tamaño de una corneja. Se trata de un ave voluminosa que se ha convertido a una mancha roja sobre la nuca. El iris, debido a su color blanquecino, contrasta vivamente con el oscuro plumaje del ave. El cuello es muy largo y estrecho, en tanto que la cabeza alargada y ligeramente aplanada aparece rematada por un largo, cónico y poderoso pico. Los jóvenes poseen un plumaje menos brillante e intenso que los adultos, aunque recién emplumados ya presentan diferencias sexuales en la coloración del pileo. Es el mayor entre los pájaros carpinteros peninsulares, que mide hasta 47 centímetros. Número 9. Picopica pinos Es el que posee un plumaje más llamativo y su identificación nos ofrece dudas cuando se le distingue posado contra el tronco de un árbol. Esta especie también puebla el norte de África y Eurasia. Es el más conocido entre los pájaros carpinteros peninsulares. Es un ave dotada de un poderoso pico, que posee una prodigiosa capacidad para taladrar las maderas más resistentes. Estas cualidades le permiten instalarse en una gran variedad de hábitats forestales o semiforestales, desde pinares de montaña hasta bosques de ribera. Da muestras de una gran elasticidad a la hora de alimentarse, ya que consume tanto insectos como pollos y huevos o todo tipo de frutos. La vocalización más común es un tic fuerte y sonoro que repite intervalos de tiempo y que parece utilizar como llamada de atención o cuando está nervioso. Número 8. Carpintero de los Robles Tiene una gran distribución cosmopolita, con la excepción de Australia, Madagascar y las regiones polares extremas. Puede ser sedentarios o migratorias. Muchas especies permanecen en la misma área durante años, mientras que otras viajan grandes distancias. El macho tiene una corona roja en la cabeza, mide 23 centímetros y pesa de 65 a 90 gramos. Posee una máscara negra alrededor de los ojos. Su frente es de color blanco amarillento, extendida hasta las bridas y unidas desde abajo por una amplia banda blanca amarillenta en la garganta. Se alimenta principalmente de bellotas, pero también de otro tipo de materia vegetal, incluidas otras semillas del almeto, de los robles, bayas, savia y néctar. Los insectos son importantes en la dieta de este carpintero, especialmente las hormigas voladoras. Rara vez come los huevos de otras aves y también se alimenta de lagartijas. Se encuentra desde Panamá hasta el norte de Bolivia y en el Amazonas brasileño. Mide 20 centímetros de longitud. La frente es negra, la coronilla roja, los lados de la cabeza blancos, bordeados por debajo de un bigote rojo solo en los machos. Posee una garganta manchada de negro y blanco el pecho. Y abdomen amarillo, claro oliva, con puntos negros. La espalda es de color amarillo oliva oscuro, barrado de negro. Se encuentra en espacios abiertos con árboles dispersos. Los nidos consisten en huecos que ellos perforan sobre troncos de árboles muertos, a mediana o alta altura. Se alimentan principalmente de insectos. A menudo puede verse en el suelo cazando hormigas. Número 6. Carpintero real. Son de bosques tropicales y faldas de montaña. Vive en América, desde México hasta el norte de Argentina. También se le encuentra en áreas semiabiertas con árboles altos, manglares y otros hábitats arbolados. Son negros en sus partes superiores con un penacho de plumas rojo en la cabeza y franjas blanquecinas que van desde la base del pico por el cuello hasta el hombro. Sus partes inferiores son blanquecinas densamente veteadas con listas negras. Agujerea los troncos de los árboles en busca de insectos. Come principalmente insectos, especialmente hormigas, escarabajos y sus larvas, además de algunas semillas de liconia, frutos y nueces. Número 5. Carpintero amarillento. Se distribuye a través del este de Brasil, sur de la selva amazónica, hasta Río Grande del Sur, Paraguay y Argentina. Se encuentra en varios hábitats de selva húmeda y sabana. Es un pájaro carpintero bastante grande, con una cabeza de cresta amarilla, que contrasta con un cuerpo en gran parte negro. Se encuentra tanto en los bosques húmedos como secos, generalmente evitando el interior y en sabanas boscosas. Tiene el pico marfil o marfil grisáceo. Suele vérselos solos o en parejas en selvas y bosques, preferentemente en áreas oscuras y sombrías. La hembria tiene la cabeza completamente amarilla. Número 4. Carpintero dorado. Este carpintero de tamaño mediano tiene una distribución amplia, desde Panamá hasta el sureste de Brasil. Ambos sexos son de color verde oliva, arriba y barrados abajo, con una raya amarilla notable en la cara. Los machos también tienen una corona roja. Algunos machos tienen un bigote rojo y las partes inferiores amarillas más brillantes. Solo o en parejas se encuentran en los bosques de tierras bajas, desde los niveles medios hasta el docel, a veces siguiendo bandadas de especies mixtas. Marca su territorio con llamados agudos y tamboreos sobre troncos huecos. Su vuelo es ondulado y lento. Número 3. Carpintero verde. Se distribuye por la mayor parte de Europa y oeste de Asia. Habita en todo tipo de masas forestales, incluso zonas de matorral y también en parques y jardines en zonas urbanas. Es un carpintero grande, mide de 30 a 36 centímetros. Su plumaje es de color verdoso, con el obispillo más amarillo. Ambos sexos son muy similares. Es un ave asustadiza y difícil de observar. Se alimenta principalmente de invertebrados que viven en la madera, como termitas y diferentes larvas de escarabajo y crisálidas o larvas de hormiga. Construye su nido a mediados de abril que procura situarlos en un árbol hueco. El agujero de entrada es redondo y justo para que pase un pájaro. En el fondo pone aproximadamente 5 huevos que son incubados por ambos miembros de la pareja durante 18 días. Número 2. Carpintero café. Se distribuye desde el oriente de México, por Centroamérica y desde el norte y nororiente de Venezuela, por los Andes hasta Bolivia y noroccidente de Argentina. Es un carpintero muy pequeño y sencillo, de tierras bajas, tropicales y laderas. Se encuentra en bosques, arboledas y plantaciones. Se alimenta a todos los niveles, principalmente en ramas más pequeñas y entre vejucos y lianas. Su apariencia es café ahumado con cara gris pálida. El macho tiene una corona roja. Este carpintero permanece principalmente en parejas durante todo el año. Mide cerca de 18 centímetros y pesa de 31 a 50 gramos. Esta especie ha desaparecido de muchas de las antiguas áreas de nidificación. Existen algunas indicaciones de una continua disminución de la población en los últimos años. Es uno de los pájaros carpinteros más raros, no solo por sus colores, que incluyen el rosado, el gris, el plata y el verde aceitoso. Aunque trepa árboles al estilo del pájaro carpintero, se alimenta principalmente atrapando insectos en vuelos acrobáticos, bajando en picada desde una rama como un atrapamoscas, dando vueltas en lo alto en el aire como una golondrina. Sus anchas alas redondeadas le dan un vuelo más flotante que el de la mayoría de los pájaros carpinteros. En otoño, el carpintero de Lewis corta bellotas y otras nueces. Las guarda en grietas y las preserva en el área de almacenamiento, para alimentarse en el invierno. Las guarda en grietas y las preserva en el área de almacenamiento, para alimentarse en el área de almacenamiento,